Cada día, de lunes a viernes, de lunes a viernes, Katrina va a la escuela. Katrina aprende francés. ¿No está mamá tomando el carro? No, no está tomando el carro. Mamá no está tomando el carro. Bueno, mamá está caminando con Katrina, ¿verdad? Sí, mamá está caminando con Katrina en esta foto. ¿Están hablando los niños? No, no están hablando en esta foto aquí. No están hablando. Están caminando en silencio. Cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, toda la semana, Miguel juega en el parque. ¿No está jugando mamá? ¿No está jugando mamá? No, no está jugando. No está, mamá. ¿No está mirando? ¿No está mirando a Miguel? No. Mamá no está mirando a Miguel. Está leyendo. Bueno, el bebé no está durmiendo, ¿verdad? Sí, sí. El bebé, el bebé está durmiendo.